Se ampliarán las empresas que participarán en construcción de la Ciudad de México, asegura la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum. Vandalizan nuevas oficinas de la PGR durante la protesta por los 43 normalistas. El Maratón de la Ciudad de México contará con puestos de hidratación y médicos, asegura el gobierno capitalino. El gobierno pide a restauranteros descargar aplicaciones como medida de prevención ante asaltos. Suspenden ciclotón del próximo domingo por el Maratón de la Ciudad de México. En el Zócalo capitalino inicia la colocación de adornos por fiestas patrias.